¡Mala encimera! ¡Mala encimera! ¡Misbarra! ¡Mierda hija de puti! ¡Matarla! ¡Matarla toda! ¡Que estando sucia! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Parece un spray antiviraladores con luz ¡Sí! Más bien el violador parece él Sí, nosotros aquí en el suelo ¡Frente ahí en gallumbos os voy a dar! ¡Noooo! ¡No me violéis! ¡No! ¡Dejadme! ¡Deje nuestrooo! ooooh jajajaja jajajajaja ostia espera oye ahora mira ah ah encima la mesa aaaah cometelo todo cometelo todo oh si 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 siiii oh 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 venga al suelo eh que pasa no me puedo levantar estoy encima no puede oye entonces aqui ni te cuento ya aqui ya no me deja oi si a ver aqui no me deja tumbarme uy te has sentado si mierda mierda salta no me puedo levantar salta que va para delante ni para tras no jodas anda no me jodas no me jodas no me jodas y si sale si entras eso sale ah me he quedado laqueado nooo sal de ahi entre los zombies y lo maten no puede ser tio estirale de la oreja eh por si acaso a ver voy a probar a salir o voy a entrar que asco tio por haceres gilipollas eh 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 con eso sale dale que con eso sale bueno pequeños cachorrillos vamos 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 ya quiero fenecer bueno venga va por eso en caso de horda tendrás del liga claro para que lo maten a el eh si si a ver lo que tenemos que hacer es a ver hacia donde vamos a ir pues cargaron los primeros que hay por aqui si hay que empezar a limpiarlo que si no vale pues yo estoy apuntando de puta madre y no uséis pistola de momento oh eh tenemos que meternos en algún sitio no matarlo podemos matarlo subiste lo que viene tio vamos hacia la fortificacion aquella si hacia cual? hacia allá donde nos intentamos coger un poquito de hueco madre 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 estamos allí no? a la torreta madre mía madre 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 uuuh uuuh close tio vamos vamos sigue 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 ziggs no te fales tm yo tampoco corras tonto no llego vale yo ya me Ha cargado a uno venga bien vamos 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 otro menos los tios los que viene allí pero mira tu tú ha vinido a la putas cedad a vernos jajajajajajajajaja no tengo tota flecha eh jajajajajajaja madre 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 aquí en el sitio de propiedad que es así que sea que sean juntos no echa una gaza este como corre venga chatea 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 ¿dónde te parece ahí? a ver mi, le voto a los dos venga, venga, apostar si se vale ya no sé por qué vienen, que también puede ser, porque me invito a ver madre mía dame la flecha, cabrón mía si, paro con el rifle venga, los dos venga, ahí uff sefi, cuidado, otro dios uff cuidado sefi, que tiene susto como tres ahí dale, dale, caña dale, caña que me ha agarrao, que me ha agarrao si o que, la agarra también que cabrón eso es nuevo cuerpo a cuerpo no te metas en medio hay que me he metido, hay que me he metido en flechazo a mi, a mi mierda mala idea a mi mierda, viene dos a por mi ahora a ver, pero no os crucéis así míralo tío, vaya hechazo más pegado yo me piro, bolete que me están pegando más mis compañeros a jajajajajajajajajajajajajajaj ostia sube nooo vamos mierda ni erda ni erda no te has dado de cara tío He visto morir a alguien delante de mi No lo superare No lo superare Se vaya parando la vida No, Sepi Os voy a comer a todo Mierda, a correr Que está muy largo Mala encimera Mala encimera Mierda, hija de puti Mala encimera Matarla toda Es tan sucia Madre, que hay ahí dentro Estos estéis locos Venga que me los llevo Me los llevo de paseo Madre, madre En el edificio, burrealo Dios Madre mía Madre mía Madre mía Sefi Corre No estoy grabando alguno Jajajaja Date una vuelta y vente para el edificio Madre mía Sefi Corre No estoy grabando alguno Jajajaja Date una vuelta y vente para el edificio No No quiero ser Cuantos me siguen Vale, vale En cuanto me pare Listo O que hay Vas para abajo Vas a subir Tiro récord Me abro una de estos de bailes Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos 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 Seguirme todos No me gustas de correr No me gustas de correr Jamás en tu vida No, ¿qué has hecho? ¿Qué haces esto? ¿Aguanta? Aguanta, sí Como habrá, es que os mato, ¿eh? Llevan la conga detrás Cha 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 He Cha 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 He Cha 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 He Te abro y cierro ¿Por dónde vienes? Por esa puerta blanca que he visto ahí Por aquí, por aquí, por ahí No veo nada Uy, ¿qué tiene? No veo puerta, tío Cierra, cierra Esa puerta no es Nooo, si lo has perdido dos coditos por aquí Si vienes por la puerta doble, abro y entra O por donde venga Es que no te veo, tío No, 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 no veo a vosotros No veo nada Quiero vivir Vente, vente Vente, vente Vente, vente, vente ¿Aquí? Espera Uy, uy, uy Ahí de frente, ¿no? Venga Voy a coger carrera Eso, eso Végate el rodeo Que te siga aquí el pan de molde El pan de molde total Abri Voy, voy, voy Voy, voy Cierra Venga Corre Corre Abrete, p**a No, no, no! Abrete, p**a Abrete, p**a No, no, no! ¡Corre! jajajajajaja aaa jajajajaja jajajajajaja hejajajajaja jajajajajajaja Por que has abierto de todo abriendo yo Por que no, Fabián no veo ninguna puerta digo por sabes lo que sea corre 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 inflicts a un hito Jajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajajajajajaja Me ha creado un síndrome Un síndrome Me ha creado un síndrome El síndrome la lata Joder Las puertas se pueden romper Hay una bici aquí ¿Una bici? Hay madera ¿Qué hace la bici ahí? Hay un Se limpió Me ha matado Ya ahí no subo Por ahí tiene que... ¿Dónde hay una escalera? El cristal irrompible es súper irrompible Pero ¿Por qué cada vez que grabó me llaman? Si no me voy a mirar Me voy a mirar Oye, dime ¿Por qué me llaman siempre cuando estoy grabando? Ay, me han colgado A la venga Oye Qué gente tío Siempre me llaman cuando estoy grabando Es lo que viene ¿Has mirado las pilas otra vez? Sí, sí, ya lo he quitado Hola, fue el girola No me mates No me mates Nooo 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 Qué miedo Ay Como las cabras que van corriendo Ay Mira Mira A este que se le ve Mira, oye, ¿qué hace? Ay, me pone las piernas No, no, déjame, no, no Los zombies te vamos a comer del casco Nooo ¿Qué es eso que escucho? Hay un zombie italiano al sur de las montañas A ver, los que corren Está muerto A ver si me dejan craftear tranquilo ¿Por qué la que se ha muerto? ¿Tienes un martillo? ¿O qué es una? Un martillo, tío Ay, que viene otro Acabo de beber una botellita de agua fresca De la buena De la buena De la rica Madre mía, lo que viene ahí, chaval Pero tú como corres tanto, muchacho Si estás muerto Estamos mal, eh, aquí Cuidao, eh Cuidao, cuidado Uy, uy, que está viniendo otro Uy, uy, que nos están rodeando Vamos, vamos, vamos No, 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 chaval Lo mejor es que no ha faltado ninguno Lo mejor es que no ha faltado ninguno Me he perdido Corre mis nores Oye, os he perdido, eh Me he quedado sin bala ya Mejor que con nosotros Estáis en la ciudad Bones Voy a meter ahí a una casa, eh Seguidle a él, seguidle a él No se fiquéis, ¿en donde le estoy? Jajajajaja Dios, que crasea el juego Como que algo craseado Jajaja Yo voy a una casa, lo siento, porque me están siguiendo aquí Dios y su madre Dios... Dios y su madre A la. A buscar a ti, a casa DIOUS DIOS DIOS COGED NUMERO PARA COMERME LA PUSLA ¿Dónde están? Madre mía, lo que hay aquí fuera Otá va los pips tio Pips ha quedado equivocado Me he quedado muñeco Me he quedado muñeco Me he quedado muñeco mierda ¿Ves algo? No, no, si se me ha salido Que estoy volviendo a entrar Espera que te espero Estaba persiguiendo a Mientras iba reventando a los zombies de trans Y me ha graciao De todo lo que había ahí La 980 Ha pesado Madre mía No sabéis como os encuentro yo ahora Porque estoy en una casa encerrado Aquí está En pelotis ¿Has visto el casco este raro? Ah si puedo casar por este Adiós espero dios Dice el casco este raro Atento, es una mascarada de gas Ah es una mascarada de gas Es una mascarada de gas Como no sabes donde caza Cierra la puta puerta Cierra la puta puerta Cierra la puta puerta Cierra la puta Que cabron Un poco mas exacto de la puta sella Ya te dijo No Dios Oye si? Yo no salgo de aqui tío Un palo Es lo unico que tengo Yo no salgo de aqui tío No No te has hecho el arco Me estoy poniendo de hambre Vamos de paseo, a ver que encontramos, sigamos la carretera Esta noche le echo un ojo a ver como se... Bueno, esta noche he hecho un baño Vamos, vamos juntos Un conejo fray Un conejo violante Tantas joyas para un conejo Bueno, por favor, que conejo Yo paso Si, pero que los zombies El de río vaga en pelotas, en canzoncillos y con una bandoleira El conejo se corre que de las pelas Vamos Lo malo es que salte agua el tío Míralo como va, con la bandoleira y en pelotas Esto mola, esto mola, esto pone Uy, música Yo no he oído música aún Puede tener mochila y tal, son unos perras Si, el de que yo vamos con las mochilas buenas Eh, dejad de flechitas Ese ya lo he ninjado yo, bueno, dejad de flechitas Seguro ¿Quién está ya al fondo, Clau? El de siempre Cuidado con sefica, es difícil, así que te lo cargaste un flechazo Ya, ya lo veo, se le ve el indicador que tiene Se le ve el indicador, si Se te va a estar el indicador, tío Tío, tío, tiene una mochil Si por indicador decís Pene Oye, seguimos yendo al este, no íbamos a ir para el oeste No sé, yo te estoy siguiendo a ti Eso lo digo yo, yo he visto a Liga corriendo y digo, bueno, ya Yo sigo el líder del Al calcón, ¿eh? ¡Follow de Liga! ¡Lida! ¡Lida! ¡Follow de Liga! ¡Síguelo! ¡Follow de Liga! Uy, las flechas de Liga, vamos Cuidado, se ve, cuidado Uy A ver, Mayor Ay, si tengo la linterna puesta Cuidado Yo tenía la linterna puesta Eh, aquí fue el puente donde nos encontramos ayer el coche Eh, que sea muy rápido Ya no va muy rápido ¿Cómo te pone la cama? Yo no sé ni si tengo la cama Yo tengo vallas Pero vete a una cama, Mayor, no quieres una cama ¿Dónde estás? Sí, tío, en las casas hay mía Hay camas, por donde, tío ¿Quieres que te acompañe? Toma ¿Quieres que te acompañe y te arrope? Cántame una nana, listo Vale, te canto una nana, a ver, vamos a ver Iba por el bosque Frescamente y de repente Me encontré al moche porcete Y se tiró solo un pedete Ay, el moche porcete Que le mola el pedete ¿Ya está dormido? Pues nada, pues a tomar por culo Ya está con la linterna Que no puedo pasar ¿Qué es eso? No tengo vallas Puta manos de mierda, tío Que susto me ha dado ¡Otrón! Mojor, detrás, aquí Justo me apareció el zombi Lo voy a gritar Que susto Fue como ahí vomito el puto corazón Puto tubo, tío Tiro la pistola para coger la mano ¿Dónde se ha inventado, chavales? Estamos aquí Yo estoy acompañando al mojo que tenía miedo de venir a dormir solo El rango Studio Claro, miedo isia Hay un vicio Vicio Con un garrote Jejejeje Jejejejeje Lo he visto yo en un vice Me quiere decir Llave inglesa Alejo. Sujica Me haostia le ha dado el cloud, chaval Hermanos, estamos aquí reunidos Ya no, ya no Está con la toga ahí Vale, espera Espérate que me voy a poner para que me bautice Ahora ya estoy sentado No veo una mierda pero estoy sentado Bautízame En el nombre de padre del hijo Del hijo de su santo Amén Vamos a aplaudir Eeeeeee Hijo esta la la Eeeeeee ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos? Vamos a seguir investigando Vámonos Vámonos Porque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!